Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de un monstruo ¿Que que monstruo? Este que tenemos aquí, el servidor NAS de QNAP TS877 Un servidor de la gama X77 con procesador Ryzen, una auténtica bestia parda que llega aquí a casa para convertirse en el servidor principal para mostraros los contenidos que produzco para vosotros ¿Queréis saber cómo es este servidor NAS de QNAP? No os perdáis el vídeo Bueno, por fin, qué ganas tenía de hacer el unboxing de este QNAP TS877 Un servidor NAS de la gama 77 con procesador Ryzen que se ha convertido o mejor dicho se va a convertir en el servidor NAS principal de casa Como podéis ver viene en una caja que presenta un estilo fiel a la marca de QNAP estos últimos años Una caja muy sencillita y luego aquí la pegatina con las principales características técnicas de este servidor NAS Modelo TS877 con un Ryzen 7 1700 y con 16 GB de memoria RAM Hay varios modelos, varias bahías, varias configuraciones que veremos más adelante en el vídeo Bueno, sin más dilación vamos a abrir la caja y a ver qué nos encontramos Lo primero que nos encontramos es una bolsa de accesorios cuyo contenido analizaremos más adelante en el vídeo Y ya aquí nos encontramos el servidor NAS que como veis viene perfectamente protegido con estos corchos Y perfectamente embalado con un plástico protector Para sacarlo simplemente tiramos de estos plásticos hacia arriba Vemos que aquí en el fondo incluye el típico cable para conectar el servidor NAS TS877 a la corriente Ahora quitamos los corchos protectores Y aquí ya tenemos el servidor NAS TS877 para que no os perdáis ningún detalle vamos a volver al estudio Allí terminaremos de hacer el unboxing y a contaros las principales características de este pedazo de bicho Bueno pues ya hemos vuelto al estudio y vamos a terminar de quitar este plástico protector que tiene el TS877 por encima Bueno pues nada, aquí lo tenemos, fijaos que bonito es este servidor NAS Que tacto más agradable, totalmente metálico y muy muy bien construido Aquí tenemos también la bolsa de accesorios que veíamos con anterioridad Y vamos a ver el contenido Nos encontramos una bolsa de tornillos para las unidades de estado sólido M2 Otra bolsa de tornillos para colocar los distintos discos duros de 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas en las bahías correspondientes Como veremos más adelante Dos cables de red RJ45 categoría 5E Guía rápida de instalación y garantía Y aquí tenemos una cajita misteriosa que vamos a ver que contiene Pues dentro de esta cajita misteriosa nos encontramos dos disipadores de calor para colocarlos en las memorias M.2 Como también veremos más adelante Bueno ahora que conocemos el contenido de la caja vamos a analizar físicamente Tanto la parte frontal del servidor NAS como la parte trasera Para que veáis cosas interesantes como por ejemplo el número de bahías, tipo de bahía o número de puertos Que contiene este QNAP TS877 Bueno en la parte frontal del servidor NAS nos encontramos 6 bahías para discos duros de 3,5 pulgadas Dos bahías para discos duros de 2,5 pulgadas Un display para ver información como por ejemplo direcciones IP que tiene asignadas el servidor NAS Y luego aquí abajo tenemos un puerto USB 3.0 y el botón de encendido del servidor NAS Si le damos la vuelta al servidor NAS Aquí en la parte de arriba tenemos la ranura de expansión para por ejemplo colocar una tarjeta gráfica Como veremos luego más adelante en otro vídeo Aquí en esta parte de aquí tenemos 5 puertos USB 3.0 Un puerto USB 2.0 Una ranura de seguridad Kennington Y luego también tenemos 4 puertos Ethernet Gigabit RJ45 Luego aquí tenemos los 2 ventiladores de la fuente de alimentación 2 altavoces internos El puerto para conectar el cable de corriente Y el interruptor general de corriente Ahora vamos a hacer una configuración inicial del servidor NAS TS877 En la cual utilizaremos 3 discos duros de 3,5 pulgadas configurados en RAID 5 Aprovecharé así para mostraros la configuración inicial con la última versión del sistema operativo QTS Que tiene publicado QNAP en su sistema Bueno pues ya tengo aquí preparados los 3 discos duros que voy a colocar en este TS877 Voy a hacer una configuración inicial con RAID 5 como os comentaba Y deciros que a mi me gusta mucho Western Digital etiqueta roja Porque son discos duros que aguantan mucho De hecho yo tengo un servidor NAS ya con 3 de ellos puestos durante unos 3-4 años Y no he tenido todavía ningún tipo de problema Mirando el servidor NAS de frente vamos a empezar su colocación desde la bahía situada más a la izquierda Es decir vamos a ocupar estas 3 bahías Bueno pues vamos allá Para abrir cada una de las 3 bahías simplemente tenemos que tirar sobre esta pestaña hacia abajo Y después tirar desde esta lengüeta hacia atrás Aunque ya lo he hecho también en otros vídeos lo quiero mostrar en este también Para que veáis lo sencillo que es colocar el disco duro Simplemente tenemos que quitar este plástico de aquí Tirando hacia afuera Lo dejamos aquí Hacemos lo propio con el otro plástico del otro extremo Tiramos hacia afuera sin miedo Colocamos ahora el disco en la bahía tal que así De forma que los conectores SATA del disco queden situados en la parte inferior Justo visto así Deben de quedar en esta parte de aquí Y una vez que hemos colocado el disco simplemente cogemos los plásticos Y nuevamente los volvemos a encajar en su sitio Encajamos el primero Y cogemos el segundo Lo colocamos en sus correspondientes huecos Y presionamos hasta que oigamos dos clics Una vez que hemos colocado el disco lo insertamos en la bahía del servidor NAS tal que así Empujamos Y cerramos la pestaña Oiremos un clac y luego simplemente levantaremos nuevamente la de abajo hacia arriba Esta de aquí abajo lo que hace es sujetar la bandeja para impedir que salga de la bahía Y que el disco duro se desconecte Repetiremos la operación con los otros dos discos duros Colocándolos en la bahía 2 y la bahía 3 Bueno pues ya tenemos los discos colocados en las tres primeras bahías del TS-877 Bueno ahora que tenemos el TS-877 de QNAP conectado a la red eléctrica y a nuestra red local de casa Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al centro de descargas Teclearemos la dirección que veis ahí QNAP.com SS-Download Y se nos abrirá esa página que tenéis ahí Elegiremos el tipo de producto NAS El número de bahía En este caso 8 bahías Y el modelo TS-877 Después descargaremos una utilidad que se llama QFinder Pro Que la tenemos disponible tanto para Windows como para Mac Yo voy a usar la versión de Mac Y vosotros podréis utilizar la versión que queráis En función de vuestro sistema operativo Bueno yo ya tengo instalada la aplicación QFinder Pro El proceso de instalación es muy sencillito Y nada más iniciarla nos va a aparecer una lista Con los servidores NAS de QNAP que tenemos disponible en nuestra red local Como veis aquí en la lista es muy fácil de localizar Ya que tenemos aquí el modelo disponible El TS-877 Yo también tengo un TVS-471 y un TVS-473 Y ya simplemente para hacer la configuración inicial Haremos doble clic sobre esta fila Y entonces se nos abrirá la página web con la que vamos a empezar a hacer el proceso de configuración inicial del servidor NAS Pulsaremos sobre el botón guía de inicio de instalación inteligente En la primera caja de texto estableceremos el nombre del servidor NAS Yo le voy a poner Neptuno Y justo aquí más abajo estableceremos la contraseña del usuario admin Que tenemos que colocar dos veces Hecho esto pulsaremos sobre el botón siguiente Y elegiremos la zona horaria En mi caso elegiré Bruselas, Copenhague, Madrid, París O lo que es lo mismo GTM más 1 Y vamos a dejar seleccionada la casilla Sincronizar con un servidor de tiempo de internet automáticamente Para tener nuestro servidor NAS siempre puesto en hora Una vez hecho esto pulsamos siguiente Y en la dirección IP pues yo en mi caso voy a utilizar la 192.168.1.160 El resto de valores los vamos a dejar igual Que son los que nos ha asignado nuestro router Tenemos que asegurarnos que la dirección IP, la máscara y la puerta de enlace Pertenecen a nuestra red Hecho esto pulsamos siguiente Y aquí activaremos los protocolos de transferencia de archivos En mi caso Windows y Mac Ya que no soy usuario Linux Si soy usuario Linux también deberíais de activar esta casilla que veis aquí Pulsamos siguiente Y en este caso como voy a utilizar RAID 5 Vamos a dejar seleccionada la opción configure los discos más tarde Como podéis ver aquí en la pantalla Si quisiéramos configurar un volumen simple Marcaríamos la opción configure los discos ahora Y fijaos que el tipo de RAID solamente podemos establecerlo como simple Como digo vamos a seleccionar configurar los discos duros más tarde Y pulsamos el botón siguiente En mi caso voy a dejar deshabilitada la función multimedia Porque de momento no la voy a tocar Aunque no os preocupéis porque esto se podría cambiar más adelante Una vez configurado QTS Pulsamos siguiente Y aquí podemos ver el resumen de configuración Que hemos realizado a través de este asistente Una vez verificado que todo está correcto Pulsamos sobre el botón aplicar Nos informa que los datos que tengamos en los discos se van a eliminar Pulsamos en botón confirmar Y aquí ya empieza lo que es la instalación de QTS Que se va a llevar un ratito Bueno como estáis viendo la instalación inicial del sistema operativo QTS de QNAP Es muy sencilla Ya simplemente una vez que termine Lo que tenemos que hacer es crear un volumen en RAID 5 Para finalizar esta primera review del TS 877 de QNAP Bueno pues una vez que hemos terminado la instalación de QTS Pulsamos sobre el botón vaya a la administración del NAS Tecleamos nuestro usuario admin y nuestra contraseña Y pulsamos sobre el botón entrar Lo primero que nos encontraremos como veis es una serie de tips de ayuda Que nos van a aparecer en el escritorio Y que nos van a ayudar a usar QTS por primera vez Como veis ahí botón del menú principal Panel de control Centro de aplicaciones Configuración de usuarios Y otras muchas cositas También nos dice que hay una actualización del firmware Que vamos a dejar para más tarde Por lo cual pulsamos cerrar Y veis que ahí nos aparece la opción Bienvenido al almacenamiento de instantánea Esto nos va a permitir crear el volumen en RAID 5 Que os acabo de comentar anteriormente Pulsamos el botón siguiente Pulsamos nuevamente sobre el botón siguiente Pulsamos sobre el botón siguiente Y finalizamos Bueno después de esta ayuda que nos va a mostrar El funcionamiento de la aplicación almacenamiento de instantánea La hacemos más grande Y como veis ahora mismo aquí arriba Está indicado que tengo tres discos De hecho estos circulitos están iluminados Y lo primero que tenemos que hacer Es crear un conjunto de almacenamiento Pulsando sobre esta opción que tenéis aquí De momento no vamos a usar Qtier Que es una opción más avanzada Con lo cual pulsamos siguiente Seleccionamos en esta ventana Los discos que vamos a usar para RAID 5 Para ello lo más fácil es pulsar En esta casilla de verificación Para seleccionarlos los tres Y veis que aquí en el tipo de RAID ya me propone RAID 5 Fijaos que si tuviéramos un cuarto disco Lo podríamos asignar aquí como disco de recambio De forma que si fallase alguno de los tres Que tenemos en el volumen RAID 5 Automáticamente ese disco Sería sustituido por el disco de recambio Y todo seguiría funcionando con normalidad Como no es nuestro caso Ya tenemos la configuración hecha Con lo cual vamos a pulsar el botón siguiente Como estáis viendo con los tres discos de 2TB Pues este digital red que tenemos Nos van a dar una capacidad en RAID 5 De 3,62TB Dado que es un servidor NAT de 8 bahías Si en un futuro nos quedáramos cortos Con ese espacio de almacenamiento Podríamos extender el volumen RAID 5 Añadiéndole algún disco más Bueno ahora en esta pantalla Simplemente pulsaremos sobre el botón crear Después el botón aceptar Y ya lo único que tenemos que hacer Es esperar a que finalice la creación del volumen en RAID 5 Bueno como estáis viendo El conjunto de almacenamiento ya está hecho Y ahora simplemente tenemos que crear un nuevo volumen Para ello pulsamos nuevo volumen Bueno el volumen lo vamos a crear Sobre conjunto de almacenamiento 1 Y vamos a elegir volumen ZIC Por si queremos usar después instantáneas En otro vídeo os comentaré Cómo funcionan dichas instantáneas de QNAP Pulsamos el botón siguiente Aquí cambiaremos el alias del volumen En mi caso BOLTRAID 5 Y aquí estableceremos la capacidad del volumen Le voy a dar 2.5 TB De esa forma vamos a dejar un espacio libre de 1.02 TB Para almacenar dichas instantáneas Pulsamos siguiente Y pulsamos en finalizado Nos informa que se está creando el volumen BOLTRAID 5 Pulsamos cerrar Y ya simplemente tenemos que esperar A que finalice la creación del volumen Para empezar a utilizar el almacenamiento Del servidor NAS Con el sistema operativo QTS Bueno como estáis viendo Una vez que ha terminado la construcción del volumen Aquí en el estado ya pone preparado Y como veis nos ha dejado Una capacidad disponible en dicho volumen De 2.48 TB Bueno si ahora abrimos la aplicación File Station Vemos que ya se ha creado el volumen Y vemos las carpetas por defecto creadas Como son Home, Homes, Public y Web Esto nos indica que todo ha salido correctamente Y que podemos empezar a utilizar el servidor NAS Con total normalidad Bueno ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión De este TS877? Un servidor NAS que promete bastante Un QNAP de gama alta Y por supuesto esto no es el final Esto es simplemente el principio Porque tengo pensado Hacer muchos más vídeos sobre él Os mostraré en futuros vídeos Cómo instalar una tarjeta gráfica Cómo colocar una memoria M.2 Cómo ampliar su memoria RAM Eso por ejemplo En lo que a hardware se refiere Respecto al software También veremos cosas muy chulas Por ejemplo Cómo migrar el TWS471 A este TS877 Cómo montar una nube privada con Nextcloud Cómo montar un sistema de videoconferencia con Jitsi Cómo crear un servidor Mumble Para podcasting Y otras muchas configuraciones software Que seguro os resulta muy interesante Pues nada más Hasta aquí este vídeo Con la configuración inicial Del TS877 de QNAP Un me gusta Me ayuda mucho A seguir creciendo en el canal Por supuesto Que una suscripción Me hace el hombre más feliz de la tierra Mucha más información En jmramírez.pro Y no os vayáis Porque ya mismo En breve En nada Volvemos aquí A jmramírez.tv Con otro vídeo De otra chuche tecnológica Muy interesante para vosotros Hasta entonces Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!